Hola a todos allá en casa, espero que se encuentren muy bien. Soy Teacher Cindy y el día de hoy Príncel me invitó a compartir con ustedes algunos tips y recomendaciones para la hora de alimentar a nuestros pequeñitos. Recordemos que durante el primer año de vida el alimento principal y fundamental va a ser la leche materna o la fórmula que tomen estos pequeñitos. Y los alimentos sólidos se van a ir introduciendo de forma paulatina acorde a su edad del desarrollo. Recordemos que este primer año va a ser de explorar, de jugar, de tener diferentes texturas y sabores en la boca del bebé. Recordemos que también la mamá, el cuidador o la persona que va a dar de comer al bebé tiene que saber seleccionar el método que le dé más paz y seguridad para hacerlo con calma, con paciencia, sobre todo porque es algo nuevo para el bebé. Pero lo más importante y que va a jugar un papel fundamental va a ser la silla de comer en la cual esos chicos se van a sentar porque tiene que ser una silla segura, que les dé seguridad, que se adapte, que tenga respaldar reclinable, que venga con sus arneses de seguridad y sobre todo en caso de chicos muy gordillos o chicos muy flaquitos que esta mesita no les vaya a incomodar para que ese proceso fluya en ellos, ¿verdad? Y esta particularmente, siguiendo en esa línea de la alimentación del bebé, cuando ya ellos no quieran sentarse en su sillita de comer, fácilmente vamos a retirar los tornillitos y entonces va a ser una mesa con su sillita para comer. De verdad que es una silla que los va a acompañar durante todo su proceso de desarrollo. Ojalá puedan poner en práctica todos estos tips y nos vemos pronto.